El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, encabezado por Cruz Pérez Cuellar, se ha destacado por su firme compromiso con el bienestar de la ciudadanía, especialmente en las áreas que más lo requieren. A través de un enfoque proactivo y una sólida planificación, la Administración Municipal ha implementado las Cruzadas por Juárez, que tienen como objetivo acercar los servicios esenciales de las diversas dependencias, directamente a las colonias que requieren atención prioritaria. Esta iniciativa busca no sólo mejorar la calidad de vida de los residentes, sino también fomentar un sentido de comunidad y pertenencia al brindar soluciones tangibles a los desafíos que enfrentan a diario. El trabajo inicia semanas antes de la cruzada, que en esta ocasión será en la colonia americano. Para que esto suceda, se ha trabajado previamente en los alrededores. Por parte de obras públicas, se taparon más de 100 baches. La Dirección de Seguridad Vial aplicó 95 litros de pintura amarilla, 19 litros de pintura blanca, dos señalamientos de alto y cuatro señalamientos de niños jugando. La Dirección de Limpia reportó más de 3.600 metros cuadrados de superficie atendidos para el retiro de grafiti, seis toneladas retiradas de tierra de arrastre, dos puntos y 65 toneladas de basura, además de destilichadero para el retiro de llantas y peliches en la colonia. Por su parte, alumbrado público, reportó 761 luminarias encendidas, entre renovaciones y lámparas nuevas. Hemos realizado obras que beneficien el sector y a sus vecinos. Y en la cruzada ayudaremos a muchos más. Gracias por confiar. Ahora sí, el cambio ya se nota. Gracias por ver el video.